bienvenidos a cuidemos el planeta punto o rg hoy vamos a hablarte del silly ham terrier es una raza poco común que proviene de gales es un terrier de pequeño a mediano tamaño que se originó como perro de trabajo el perro fue mostrado por primera vez en el año de 1903 y el silly ham terrier club fue creado en el año de 1908 la raza fue conocida oficialmente por el kennel club en el año de 1911 durante las primeras etapas de su reconocimiento la raza fue conocida alternativamente como border terrier galés o terrier coli el american silly ham terrier club fue fundado en 1913 proviene de pembroke chair se desarrolló a través de un proceso de selección despiadado en el que sólo los cazadores más feroces pudieron sobrevivir a pesar de sus credenciales de lucha callejera a menudo se dice que tienen la naturaleza más dulce que cualquiera de las razas terrier y es un compañero maravilloso que se adapta en muchas situaciones de vida diferentes la demanda de estos serriers creció rápidamente sobre todo porque seguían siendo excepcionales perros de caza y extremadamente competitivos en las exposiciones hoy en día la popularidad de la raza ha disminuido un poco pero el silly ham todavía conserva su capacidad doble para sobresalir tanto en el círculo del espectáculo como en el campo peso y altura con una altura medida de unos 30 centímetros en la cruz y un peso que oscila entre los ocho y nueve kilogramos temperamento aunque son felices en compañía de otros también estarían bien si se dejan solos los silly hams son adecuados para toda la ciudad como para en el campo es uno de los terriers más tranquilos no obstante el silly ham está siempre preparado para la acción siempre dispuesto a investigar excavar o dar caza a menudo es agresivo con otros perros y otros animales domésticos es un perro de buenas maneras en casa pero necesita un poco de ejercicio diario es reservado con los extraños y dedicado con su familia este estarudo e independiente tiende a cavar y a ladrar pelo y color la capa de pelo externo es larga y dura con una textura muy parecida a la del estropajo los colores pertenecientes a esta raza son blanco manchas de blanco y tejón marcas blancas y azules marcas blancas y tostadas blanco con marcas negras y con manchas de distintos colores en la cabeza y las orejas su capa de pelaje duro necesita peinarse dos a tres veces por semana además de darle forma cada tres meses la forma para los animales domésticos se hace con un recorte y para los perros de exposición esquilando les hechos y curiosidades sobre la raza silly ham terrier su mente pertenece a las actividades en todo momento por ello quienes poseen un can de esta raza han de tener algunas funciones básicas a ofrecerle diariamente incluyendo periódicamente novedades o cambios en el orden que jamás presenten tedio el silly ham terrier amerita dormir en un área con un espacio radio de al menos dos metros debido a su estado alerta perenne le cuesta un poco conciliar el sueño si nota cosas moverse o un espacio abrumador y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy no olvides suscribirte al canal darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros vídeos además puedes compartir y dejar tus comentarios nos vemos en una próxima oportunidad